Música Hola hola mi gente linda, hoy vamos a preparar un tembleque, un postre puertorriqueño y para la preparación vamos a necesitar estos ingredientes anís de estrella, canela, agua, dos leches de coco, maicena, extracto de vainilla, sal y una taza de azúcar para hacer la preparación, en una olla verteremos el vaso de agua, pondremos nuestra canela y también las estrellas de anís para aromatizar el agua ya que nuestra agua está aromatizada procederemos a sacarlos y ahora es el momento de empezar a poner nuestra leche de coco yo estaré utilizando dos leches de coco y lo moveremos para que los aromas se incorporen a nuestra leche de coco es una preparación súper rápida, no hay que parar de moverlo hay que tener cuidado que no se nos vaya a quemar en el fondo y ahora estaré poniendo la taza de azúcar a nuestra leche y de igual forma lo estaremos moviendo ahora estaremos agregando una cucharadita de extracto de vainilla también vamos a poner una pizca de sal, es solo una pizca, no es mucho y seguimos mezclando recuerden que es muy importante estarlo moviendo para que no se nos vaya a quemar en el fondo si se nos quema en el fondo perdemos toda la preparación y ahora agregamos la maicena o fécula de maíz esta la disolví con un poquito de agua para evitar los grumos agua fría, dato importante, tiene que ser agua fría así vamos a evitar los grumos a la hora de vertirlo y bueno ya está agarrando la consistencia que queremos ahora solamente lo moveremos un poquito más hasta adquirir esa consistencia que vamos a necesitar aquí la tenemos tengamos la consistencia deseada apagaremos el fuego y lo pondremos a enfriar ya que la temperatura haya bajado procederemos a ponerlo en recipientes yo estaré utilizando recipientes individuales pero ustedes pueden utilizar un solo recipiente es cuestión de gustos y después de completar este paso procederemos a ponerlo a la nevera al menos de 3 a 4 horas para que nuestro tembleque tome la textura que queremos y bueno amigos ya ha pasado 3 horas en mi caso tomó apenas 3 horas este es el resultado este es nuestro tembleque solo miren que delicia y si se dan cuenta por qué se llama tembleque solamente miren su movimiento parece que está bailando espero que les haya gustado la receta espero que la preparen en sus casas es sumamente fácil y sumamente deliciosa muchas gracias y recuerden si no se han suscrito suscríbase y por favor regalame un like no se han suscrito no se han suscrito no se han suscrito Gracias.